El Consejo Nacional para Áreas Protegidas declaró así, varias hectáreas para preservar el ave nacional. Publinius realizó un recorrido por el hogar protegido del Quetzal, con el objetivo de concienciar a la población de conservar y respetar su hábitat. Alrededor de 45 hectáreas del bosque húmedo de San Rafael, pie de la cuesta en San Marcos, se convirtieron en un lugar seguro para más de 100 de estas majestuosas aves gracias al CONAP. El avistamiento del Quetzal, además de ser un honor, es muy difícil ya que su plumaje se confunde con la densa vegetación de estos bosques. A pesar de eso, los habitantes del lugar saben encontrar a quien llaman su guardián de libertad. Durante esta época las aves alimentan a sus crías, la hembra vigila el nido, y el macho vuela en busca de alimentos como gusanos y aguacatillos, y sus principales depredadores son los gavilanes y la escasez de alimentos. El próximo mes, cuando los polluelos crecieron lo suficiente para salir del nido y volar, los quetzales se emigrarán a otros ecosistemas. PubliNews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.